Nos encontramos en el fraccionamiento San Luis, donde vamos a encontrar tres modelos de casa. Este es el modelo Marsella, que te va a salir en $1.480.000, también tenemos el modelo Lion, que te va a salir en $1.335.000 y también tenemos el modelo Niza, que te va a salir en $1.195.000. Vamos a empezar a mostrarte el primer modelo, que es el modelo Niza. Adelante, Kevin. Este es el modelo Niza. Tiene estacionamiento para dos coches y una cisterna de 5.000 litros, que ya incluye su bomba. En la parte de adentro vamos a encontrar el medio baño, que le da servicio a la planta de abajo, la cual se conforma del espacio de la sala, el comedor y la cocina. Espacios bien distribuidos, en donde vas a poder preparar los alimentos y disfrutarlos con su familia. En la segunda planta vamos a encontrar las tres habitaciones. Las tres habitaciones están amplias y también muy bien distribuidas. Esta es la habitación principal, es un poco de mayor tamaño que las dos habitaciones extras. Son las habitaciones Junior, que también tienen muy buen espacio. Aquí contamos con un pequeño tragaluz, que está muy bien diseñado, porque permite la entrada de luz, pero no de calor. Y por aquí vamos a encontrar el baño, un baño que es amplio. Y que tiene el lavabo afuera para maximizar el espacio. Un millón ciento treinta y siete mil, el modelo Niza. Un millón trescientos treinta y cinco mil pesos, es el modelo Lion en San Luis. Vamos a encontrar que tenemos un terreno de ciento cinco metros cuadrados y ciento dos metros de construcción. Esta casa cuenta con estacionamiento para tu auto, una cisterna de cinco mil litros y vamos a conocerla por dentro. Aquí vamos a encontrar esta estancia de sala, comedor, cocina, bastante iluminada. Vamos a tener nuestro espacio de servicio, jardín, pues en ahí tu lavadero, tu lavadora. Ahora, algo muy interesante de esta casa es que tenemos una habitación en la parte de abajo. Si estás buscando una casa para alguien de la adolescencia de edad, que ya no puedas subir escaleras, esta es una excelente opción, también porque tenemos un baño completo de este lado. Entonces es una súper, súper, súper casa. Vamos a pasar a la parte de arriba. Recuerda, un millón trescientos treinta y cinco mil, pero ojo, vamos a tener un súper, súper descuento. Fíjate, estas son las recámaras secundarias, tienen su espacio de clóset y vamos a tener nuestro baño completo para dos habitaciones. Está bastante amplio el espacio de las recámaras, tu clóset podría estar en este lado. Y vamos a checar, porque esta casa está increíble, ¿eh? Este cubo que tenemos aquí lo podemos transformar en un baño completo porque abajo tenemos otro baño. Es decir, ya está la conexión y lo puedes hacer. De este lado tenemos este roof terraza que, ojo, también puedes convertir en una cuarta recámara. Recuerda, un millón trescientos treinta y cinco mil, pero la casa tiene un descuento de sesenta y seis mil pesos. Es decir, que la casa te queda en un millón doscientos sesenta y nueve mil. Un millón cuatrocientos ochenta mil pesos, recuerda que este es el modelo Marsella donde tenemos un super descuento de setenta y un mil pesos. La casa te quedaría en un millón cuatrocientos nueve mil pesos. La casa cuenta con ciento cinco metros de terreno, viene con ciento dieciséis metros de construcción, viene con cuatro recámaras, tres baños completos, root garden, cisterna. Tiene todo lo que necesitas para vivir cómodamente. Estamos en el fraccionamiento San Luis, modelo Marsella, acompáñame. El modelo Marsella es muy parecido al primer nivel del modelo Lion, de hecho tenemos el área de la estancia donde contamos con nuestra sala, nuestro comedor y nuestra cocina en un solo espacio, el área de la estancia. También a mano derecha vamos a encontrar este cancel en aluminio color blanco que nos va a dar el acceso al patio, donde también contamos con nuestro área de servicio. Pero algo muy interesante aquí en estos modelos es que tenemos espacios bastante amplios. Esta es una recámara en el primer nivel para aquellas personas que no puedan subir escalones. También cuenta con un baño completo, es el modelo Marsella. Este es el tipo de piso que te entregamos, también viene con estos barandales a un super precio de solo un millón cuatrocientos nueve mil pesos. Recuerda que este modelo te quedaría en solo un millón cuatrocientos nueve mil pesos. Tenemos cuatro habitaciones. Las cuatro habitaciones son unos espacios increíblemente amplios. Chequense, ahí tenemos una cama aquí en size. Al lado tiene dos burós, tiene todavía un espacio para tu closet de ese lado. Y también cuenta con un baño completo dentro de la habitación. Se te va a entregar con este tipo de loseta cerámica, este tipo de barandales. Vamos a pasar a la segunda, a la tercera recámara. Es una recámara secundaria para que chequen el espacio tan amplio que tenemos. Nuestras dos habitaciones secundarias van a compartir este baño completo. Esta sería nuestra cuarta recámara, que también te cabe una cama twin, una cama kin y todavía tienes el espacio para tu closet. Y extra a eso tenemos el área del root garden. No vas a encontrar mejor oferta en el mercado que este modelo que la verdad son 116 metros de construcción. Dentro de este fraccionamiento contamos con vigilancia las 24 horas. También cuenta con áreas verdes, área de juegos infantiles. Solo un millón cuatrocientos nueve mil pesos. Modelo Marsella. Estamos en el fraccionamiento San Luis. Ya sabes lo que tienes que hacer. Echanos un mensajito, una llamadita al teléfono que te aparece aquí abajo. Y nos vemos pronto para que conozcas estos tres modelos aquí en el fraccionamiento San Luis.